¿Qué es la cantidad de gente que participa en el equipo argentino de G20? Solamente cuadros de la carcelería, no salimos a contratar gente, consultoras y todo lo demás, lo cual demuestra que en el Estado argentino hay gente muy capacitada que puede hacer este tipo de cosas. Y la experiencia más importante que yo rescato de esto no es solamente la que ustedes, algunos de ustedes participaron en los grupos de trabajo, sino que se trató de hacerlo lo más abierto posible, que hubiese participación de las provincias, cuando se hacían eventos en las provincias, de todos los ministerios de las distintas ramas, tanto del Estado como de la sociedad civil, a través de los grupos de afinidad. Y eso creo que fue la experiencia más importante que tuvimos, la más práctica y la que yo espero que perdure. Porque el trabajo con los ministerios fue muy importante, bueno, acá hay gente de energía, de educación, que trabajaron en esto, que obviamente mostró que se podían hacer las cosas desde el punto de vista técnico, teniendo una especie de coordinación política de cómo se hace la etapa de la negociación. Porque el G20 tiene una enorme cantidad de temas, por ejemplo, la coordinación que tuvimos con el Ministerio de Hacienda fue fundamental, y con el Banco Central, porque hay dos cabriles en el G21, que es el canal de Sherpas, que es la parte política, la que coordina los que representan a los líderes, y el canal de finanzas, que es lo que representa lo que fue original, originalmente fue desde el año 99 en adelante. Y en muchos países, incluso en el que está ahora en la presidencia, se deben pelear entre ellos, y los grupos que físicamente no participan de la misma dañina. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer distinto, creo que se consiguió, y es lo que demostró que la gente de, en mi caso, de Sherpas, yo de temas macroeconómicos y finanzas no sé nada, que era una de las razones por las que yo originalmente tenía grandes dudas de aceptar este cargo. Y yo digo, no, lo que importa es que vos tengas la visión política para coordinar, y bueno, parece que tenés razón en eso, pero lo importante es que uno no crea que la cabeza de las distintas áreas del Estado, en este caso, la presidencia del G20, en la cabeza decía, para que uno tiene que saber de todos los temas, lo que tiene que saber es saber tocar a la gente que sabe usarla, usar los mejores recursos humanos, e incluso cuando teníamos en una reunión que algunos eran Estados, cuando tenía que hablar a alguien de los que sabían más, que yo no tengo problemas que a los otros. En que yo diga salve, si te hable alguien de mi equipo bien, es preferible que hable alguien bien, me parece que eso era lógico. Y esa coordinación yo creo que sería lo mejor que le puede pasar a la República, que siga funcionando no solamente en el G20, sino en otros temas. Entonces, la cuestión para eso obviamente tiene también que tener elementos que ustedes van a aprender en la vida a funcionar, es que uno no tiene que aparecer como que los trae a los demás para afanarle los temas. No, no, parece un tema menor, pero no lo es. Es decir, tiene que tener cada uno de los que uno está recibiendo la información, la certeza que se hace en área del objetivo común, pero no porque uno le quiere quitar los temas, porque uno lo quiere tomar como un asunto para uno personalmente, o para su grupo, y dejando de lado a los demás. La inclusión es el trabajo en equipo, que muchas veces se declama, pero muchas veces no pasa, es fundamental para el éxito de la gestión del Estado. Entonces, yo lo que quiero empezar es, creo que esta es una muy buena iniciativa, y que el CARI joven, que por cierto le hace falta un poco juventud, el CARI como miembro del Comité Ejecutivo del Poes y yo soy de los más jovencitos. Es un tema importante. Hace falta, a veces cuando me dicen a uno de los colegas de CARI, que lo que hay que hacer es renovar la sangre, eso es un tema. Pero lo que quiero decir es que ustedes son el futuro del CARI y, eventualmente, lo mismo que pasa en otros lugares del país, son el futuro del país. Y el futuro va a depender de que ustedes hagan muertos. Si ustedes salen malo, el futuro argentino va a ser más bien negrito. Así que yo creo que acá lo importante es que lo que ustedes han hecho, y por eso conocer las experiencias de ustedes específicas en las que han trabajado en el G20 va a ser de mucha importancia. A ver cómo vieron ustedes, porque a pesar de que trabajamos juntos, a ver por ahí ustedes también de la manera que lo harán como lo veía yo. Y ahora me voy a enterar de las cosas que yo no sabía. Entonces, claro, puede pasar. Que uno tenga esa situación y después, cuando también nos supone que habrá un intercambio de preguntas, respuestas, comentarios, eso, lo que a mí me interesa es tener un poco el feedback de ustedes de cómo fue y qué se puede hacer a futuro. Ya el G20 ya pasó, así que si lo hicimos bien, malo, regular, ya está la pasada, pero sí tiene que servir de experiencia para una plataforma que además que la Argentina no desaparezca. Hicimos el G20, el G20 ya lo viene y de golpe, bueno, después ya estamos en otras cosas, nos comió la urgencia, la coyuntura y nos olvidamos de las otras cosas que se pueden seguir haciendo bien trabajando en conjunto.